Música Hemos hablado demasiado ya para que usted esté listo para recibir la palabra del Señor, o no? Amén, usted está listo? Ese amén me sonó allí como medio tentativo Bueno, lo bueno es que no van a tener que escucharme este día porque tenemos un predicador invitado que está aquí El reverendo Benjamín, doctor Benjamín Valentín Benjamín es músico de la congregación León de Judá Un hermano que amamos mucho, yo le preguntaba esta mañana cuánto tiempo lleva él y su esposa Yo creo que Karina te gana a ti y tu esposa en el tiempo Nosotros conocemos a Karina, Jackie, su madre, desde que eran jovencitas Y hoy ya son mujeres de Dios que sirven al Señor Y Benjamín ha prosperado como profesor de seminario y como músico nos ha bendecido Un hombre muy especial, ama nuestra iglesia 15 años en León de Judá, lo hemos visto crecer Y yo le pedí hace poco que nos bendijera con una palabra de reflexión para nosotros Y yo sé que va a ser de gran bendición porque ciertamente lo fue esta mañana en el servicio de las 9 Así que prepare su espíritu y reciba este manjar directamente del espíritu del Señor para nosotros Bienvenido Sería bueno si puedes ser oído cuando prediques Así que está bien Buenos días León de Judá, ¿qué tal? Eso no lo voy a traducir Porque él va a predicar en inglés, de hecho yo estoy aquí porque voy a traducirle Pero él puede hablar muy bien pero se siente más cómodo Pero comienza en español Eso es, así yo Y si quieres, si el Señor te unge y lo quiere hacer No, no, no te vayas muy lejos Atrévete Tú no eres un pentecostal ahí de hueso colorado I'm not letting you off today Okay It's you that I don't want to let off Alright, man Bueno Bueno, bien León de Judá Un placer estar con ustedes de nuevo Es mi cuarta vez Aunque quizás algunos de ustedes no saben que le he predicado anterior Pero es simplemente porque hacía un poquito de tiempo, ¿no? Pero lo interesante del asunto es que Muchos de ustedes se recuerdan ese último sermón ¿Cuál? ¿De qué fue? ¿Qué fue? De la águila ¿Sabes? Ya me lo tira porque se recuerda del mío que fue sobre las gallinas ¿Se acuerdan ese? Pero no me arrepiento, ¿sabes? Léjalo otra vez, búsquelo ahí en el... Eso tiene sustancia también Pero yo sé que el lado de las águilas suena mucho mejor Pero Dios nos llama a ser como águilas Amén, amén Somos un nido de águilas No solo un gallinero Sabe que Dios hizo las gallinas también Y las gallinas tienen su lugar ¿Puedo dejarlo? Pero no, no, no Es bendición Me alegro que se recuerden de eso Bueno No sé, no le puedo como prometer de que mi sermón hoy sea tan memorable como aquel Ah, en el nombre del Señor Pero vamos a ver qué podemos hacer Amén, amén Y algo así, una alerta Es para aquellos que se recuerdan a aquel sermón Van a notar que mi influencia, mi estilo es muy afroamericana Es decir, del tiempo que yo estaba en Nueva York Y de eso sabe Sam Y yo me daba mis escapadas después del servicio de mi papá En la iglesia de Pentecostal Y me ibas a la iglesia afroamericana Abyssinian Baptist Church Riverside Church Y bueno, se me quedó un poquitito de ese estilo Así que vamos a ver cómo el pastor puede seguir mis pasos hoy I can hang, I can hang Come on, man Are you kidding me? I believe in you I come from Brooklyn, New York That's where I grew up Williamsburg Alright, so If I want to claim some pedigree Alright, alright Alright Via Andover and a few other places But, you know, it's there It's there in my subconscious Sounds good Bueno, antes de comenzar Quisiera algo muy especial Y es mandar, como se dice en inglés Un shout out A mi esposa que cumpleaños hoy Quiero saludarla Where are you? Where are you? Where are you? There you go Alright, ahí está La bendecimos Happy birthday Well, let us begin Vamos a comenzar And if you want to shout Y si usted quiere gritar If you want to applaud Si quiere aplaudir If you want to get up and run Si quiere correr a través del santuario Whatever you want to do O lo que usted quiera hacer Feel free today to do so Siéntase libre para hacerlo hoy Because I actually like that kind of a thing Porque a mí me encanta ese tipo de cosas You know that, right? Gloria a Dios Alright, so let's begin Así que comencemos If you have your Bibles with you today Si tiene su Biblia con usted And you want to follow me Si quiere seguirme You can Lo puede hacer I'll be reading from 2 Kings chapter 5 Voy a estar leyendo Desde el segundo de Reyes Capítulo 5 Verses 9 to 14 Versículos del 9 al 14 Segundo Reyes 5, 9 al 14 And if you don't have a Bible Si no tiene su Biblia Dios tenga la misericordia de usted We got it right up there for you No se preocupe Está ahí arriba En la pantalla And after After I read it fully Y después que yo lo lea En completo En completo Gracias por You will be reading it fully En Spanish Yo lo leeré Entonces voy a ser obediente Está bien And the passage reads The following way So Naaman came With his horses and chariots And halted at the entrance Of Elijah's house Elijah sent a messenger To him saying Go Wash in the Jordan Seven times And your flesh Shall be restored And you Shall be clean But Naaman Became angry And went away Saying I thought that For me He would surely Come out And stand And call On the name Of the Lord His God And wave His hand Over the spot And cure The leprosy And Are not Abana And Farpar The rivers Of Damascus Better than All the waters Of Israel Could I not Wash in them Instead And be clean He turned And went away In a rage But his servants Approached And said to him Master If the prophet Had commanded you To do something difficult Would you not Have done it How much more Then When all he said To you was Wash And be clean So he went down And immersed himself Seven times In the Jordan According to the word Of the man of God And his flesh Was restored Like the flesh Of a young boy And he Was clean Y vino Namán Con sus caballos Y con su carro Y se paró A las puertas De la casa De Eliseo Y entonces Eliseo Le envió Un mensajero Diciendo Ve Y lávate Siete veces En el Jordán Y tu carne Se restaurará Y serás limpio Y Namán Se fue Enojado Diciendo Es aquí Yo decía Para mí Saldrá el luego Y estando en pie Invocará el nombre De Jehová Su Dios Y alzará su mano Y tocará el lugar Y sanará la lepra Habana y Farfar Ríos de Damasco No son mejores Que todas las aguas De Israel Si me lavaren ellos No seré también limpio Y se volvió Y se fue Enojado Mas sus criados Se le acercaron Y le hablaron Diciendo Padre mío Si el profeta Te mandara Alguna gran cosa No lo harías Cuanto más Diciéndote Lávate Y serás limpio Él entonces Descendió Y se zambulló Siete veces En el Jordán Conforme a la palabra Del varón De Dios Y su carne Se volvió Como la carne De un niño Y quedó Limpio ¿Cuándo pueden decir Gloria a Dios? And before I begin I want to do One thing Y antes de comenzar Quiero hacer una cosa I want you to turn To a person Next to you Quiero que se torne A una persona Que esté al lado Suyo Somos pentecostales Después de todo And I want you To tell them The following words Y quiero que les diga Las siguientes palabras A esa persona Al lado suyo Sometimes miracles Take time And effort To occur Algunas veces Los milagros Requieren tiempo Y esfuerzo Algunas veces Los milagros Requieren tiempo Y esfuerzo Amén Now remember Those words Recuerde Esas palabras Because they are The title of my sermon Porque son el título De mi sermón And the central message Of my sermon Y también constituyen El tema central De mi mensaje Now you ready pastor? Estoy listo Tú no oyes esos motores Allí ya Crujiendo Here we go In 1997 En el 1997 The well known And popular Salsa singer Domingo Quiñones El bien conocido Cantor de salsa Domingo Quiñones Released a most Interesting record Lanzó Un album Muy interesante With a most Interesting album Title and album Cover Con un título Muy interesante Así como también Con una cubierta Muy intrigante The title of the record Was Se necesita Un milagro El título De ese disco Era Se necesita Un milagro And in the cover Of the record Quiñones Could be seen Looking up Into the sky Como vemos Aquí en la cubierta Del album Se podía ver A Domingo Quiñones Con sus manos Levantada Y su rostro Mirando hacia arriba As if clamoring For a miracle Como si estuviera Clamando Por un milagro Historians Of Latin music Still consider This to be One of the most Memorable Los historiadores De la música Latina Consideran Ese album Y esa cubierta Como una de las Más memorables Y adirables And captivating Album titles And covers Of all time Títulos Y cubiertas Más cautivadoras En toda la historia De la música Latina And it cannot Be refuted That the album Title and cover No se puede negar Que ese título Y esa cubierta Played a big impact En Quiñones His career Jugaron un papel Muy importante En la carrera Futura De Domingo Quiñones And also In the success Of this record Y también Tuvieron mucho Que ver con El éxito De su album The marketing Department Of the producing Record company El departamento De mercadeo De la compañía Que produjo Este disco Estimates That as much As one third Of all of the Sales of the Record Estima que Más de una Tercera parte Por lo menos Una tercera parte De las ventas De este album Could be attributed To the name Of the album And to the Striking picture Of Domingo Quiñones Who was looking Up to the sky For a miracle Now it is Probably worth Mentioning that Domingo Quiñones Is a devout Christian Who is not ashamed To proclaim His faith And deepest Convictions In some Of his music And I think That is exactly What he was doing With this song When one Examines The lyrics Of this song One finds Quiñones Lamenting The escalation Of violence In our society The escalation Of violence All across The world And the premature Loss of too Many young lives Because of that Violence In the song One finds Quiñones Lamenting The continued And even Growing disparity Between those Who have too much Wealth And those Who have too Little You got it right And he laments Also the corruption Of governmental Systems That promise Change for the Better Before they Come into Power But then Eventually Become part Of the problem Themselves He laments To the fact That instead Of getting Better At accepting Our human Differences Because of Race Gender Ethnicity Or culture We continue To fight Against each Other On account Of these And like That's Absolutely Right And after Lamenting This And many Other Things Quiñones Lifts A prayer To the Heavens And asks God For the Miracle Of change In the World Now an Interesting Thing The same Fear Of a Worsening World And the Same Hope For a Miracle Of change Receives Repeated Expression In many Of our Most Recent Popular Movies Well Known Movies Like The Matrix Children Of Men World War Z World War Z World War Z I am Legend District 9 In time The Hunger Games and Divergent these and other movies like them reveal a deep fear that instead of getting better and despite all of our learning and science and technology we humans seem to be on a worsening path toward ultimate chaos and destruction but they also all hold on to the hope that the miracle of change in the world could still be witnessed today. The same expression of anxiety over the human condition and of a desire for a changing miracle can be seen in some of our popular television shows. We can think of shows like The Walking Dead Fear of the Walking Dead The 100 Continuum Gotham Gotham It's all about getting a sign of the time Sign of the time And I'm going to mention one more I trust them There's one more to mention Penny Dreadful You're going to have to put it on Netflix But if we turn to the world of literature And of course to our daily newspapers We will see the same thing And that is A good level of concern over the condition Un nivel significativo De preocupación Sobre la condición Our collective and individual lives De nuestras vidas colectivas e individuales And in anticipation Y en anticipo For a miracle Siempre buscando Ese milagro que ha de venir That will heal our collective and individual lives Que sane nuestras vidas individuales y colectivas Now I make mention of all these secular examples Ahora les he mencionado Todos estos ejemplos seculares Because I think that they are very illuminating And tell us something Porque son muy iluminadores Ilustran Nos dicen algo I think they are all giving expression To a collective anxiety Creo que están expresando Una ansiedad colectiva De todo el mundo And to a common longing For the miracle of change in humanity Y un anhelo común De un cambio colectivo En la humanidad Now in the rest of my time with you this afternoon Ahora en el resto de mi tiempo Con ustedes esta tarde I want to focus on this desire For the miracle of change Quiero enfocar ese deseo Que vemos Que entendemos De un cambio radical Un cambio transformador You see pastor It is clear to me That today we desire And are hoping For many miracles Porque como podemos ver Lo que vemos es este deseo Estamos anhelando Diferentes tipos de milagros Queremos un milagro Diferentes formas To see and experience miracles That will cure Our social ills Nos gustaría ver Milagros Que transformaran Y curaran Nuestras enfermedades Sociales colectivas Miracles That will improve Our local community Milagros Que mejoren Nuestras comunidades locales Donde vivimos Miracles That will bring health To our marriages Milagros Que traigan salud Y transformación A nuestros matrimonios Miracles That will heal Our minds and bodies Milagros Que sanen Nuestras mentes Nuestros cuerpos And even miracles That will bring revival And spiritual maturity To our churches Que traigan Avivamiento Y madurez espiritual A nuestras congregaciones The desire for these And other miracles Is clearly seen All around us Ese deseo De estos Y otros milagros Parecidos Los podemos constatar Todo alrededor de nosotros And this is a good thing Y eso Es algo bueno But what I don't see Pero desgraciadamente Lo que no veo Muchas veces Are signs Of the resilience Es Señales De esa capacidad Para rebotar Esa capacidad Para salir adelante Persistir The perseverance La perseverancia The dedication La dedicación The willingness To sacrifice Esa disponibilidad The willingness To strive El deseo Y la voluntad Para luchar Y mantenerse En la lucha And yes Of the patience That is necessary To wait for Y también De la paciencia Que se requiere Para esperar To remain committed To remain committed El milagro Mantenerse comprometido Con la tarea To work toward The miracles That we want To experience It is As if we think That miracles Are things You simply Should wish for And pray for Muchas veces Without too much Effort On our part Claro Que no requiera Mucho esfuerzo De nuestra parte But I think We need to get Into the habit Of accepting Pero yo creo Que tenemos Que meternos En el hábito De aceptar That some miracles Take time And effort El hecho De que hay milagros Que requieren Tiempo Y esfuerzo Diga amén Can I hear amen Yes sir I'm getting Pentecostal man Now That's it Go for it See I told you Alright This is an Important lesson For us to learn Es una lección Muy importante Que tenemos que aprender But actually It is all too easy To succumb To the mentality Saben ustedes Es muy fácil Sucumbir A la mentalidad That miracles Must always be Things that occur Instantly De que los milagros Son siempre Cosas que Suceden Inmediatamente Al vapor We are After all Immersed in a culture That yearns For instant gratification Después de todo Nos encontramos Sumergidos En una cultura Que siempre espera Que gratificación Inmediata A culture That is used To convenience Una cultura Acostumbrada A lo conveniente A culture That is not Too familiar With the ideas Of patience Una cultura Que no está Muy familiarizada Con la idea De paciencia Of having to wait Esperar Tener que esperar Las cosas Of having to sacrifice And of having to struggle In order to obtain Sacrificar Tener que luchar Para poder obtener Lo que queremos Ours Is the age Of the instant Si Nuestra época Es la época De lo instantáneo The age Of the fast food Restaurant La era De los restaurantes De comida Rápida Instantánea The age Of the drive Through La era De pasar rápido Comprar lo que tú Quieres Y seguir manejando The age Of online shopping La idea La idea Esta De hacer Las compras A través Del internet The age Of expedited And even Overnight Delivery Y también Esa idea De no Las mercancías Que compramos Y que nos Llegan Al otro día So We have Become accustomed To the fast And the easy And the convenient Así que nos Hemos acostumbrado A la idea De lo cómodo Lo rápido Lo conveniente We have Our microwaves Tenemos Nuestros microondas Confíense Cuántos lo tienen Lo usan mucho Más de la cuenta A veces We have Our instant Coffee And drink Makers Señor Reprenda Eso Café Instantáneo Tenemos Los cafés Instantáneos Nada como Un buen café Hecho Genuinamente Pero está Bien We have Plenty Of eating Establishments That have Food Ready Made For us Tenemos Allí Los Restaurantes Que tienen Comida Ya lista Para que Nos la Llevemos And if We are In such A hurry That we Can't Even Stop Down To sit Down And eat Them We can Take Them To go Eat On the Run If we Need Or want To buy Clothing Shoes Or an Electronic Appliance Si queremos Comprar Ropa O Zapatos O Algún Tipo De Máquina Hogareña Simplemente We don't Even have To go To the Stores Anymore And if We don't Want to Wait Too Long For Them Overnight Them Sometimes If We want To lose Some Weight For Health Reasons All right All right I know That But we're Going There Anyway We have Plenty Of Pills Now That Promise Us To lose Weight Very Quickly And get This Without Making Any Lifestyle Change He's got It He's got It He's got It But You get My Point By Now Right We have Become So Accustomed To getting Our Things So Quickly So Easily So Convenient That It Has Become More Difficult For Us To Wait For Things It Has Become More Difficult For Us To Reconcile With The Concept Of Patience Perseverance Firmness Of Purpose And Of Struggle And Sacrifice We Tend Now To Expect Most Things In Life To Come To Us Quickly But I Think We Need To Get Into The Habit Of Accepting Pastor That Sometimes Changes Will Take Time And Effort To Occur That Sometimes The Changes We Desire Will Not Come Easily In This Same Way I Think We Need To Get Into The Habit Of Accepting That Some Of The Miracles We Long For And Some Of The Miracles God Wants To Carry Out In Our Lives Will Take Time And Effort I Think We Need To Get Into The Habit Pastor Of Thinking That Some Of The Things God Wants To Do In Our Lives Cannot Simply Be Put Into A Microwave And Fast Cook Some Of The Things God Wants To Do In Our Lives Cannot Be Put Into An Instant Coffee Maker To Be Enjoyed In A Few Minutes Some Of The Things God Wants To Do In Our Lives Cannot Be Rushed They Need To Be Cooked Slowly And Carefully Over A Stove Top They Need To Be Baked Slowly And Carefully Tienen Que Cocerse Lentamente Cuidadosamente In A Real Oven De Verdad And They May Require Patience Y Probablemente Van A Requerir Paciencia Perseverance And Work In Our Part Amén You Getting It Lo Están Recibiendo Amén Entralo Ahí En Su Corazón Amén I Actually Think That The Bible Is Filled With Many Passages That Communicate This Very Message In The Old Testament For Find Such Passages As These Psalm 37 Verse 7 Says Be Still In The Presence Of The Lord Guarda Silencio Ante Jehová And Wait Patiently For Him To Act Psalm 40 Verse 1 I Waited Patiently Upon The Lord And He Turned To Me And He My Cry Isaiah 40 31 But Those Who Wait On The Lord Shall Renew Their Strength They Shall Mount Up Wings Like Eagles And They Shall Run And No Se Cans Are If We Go To The New Testament We Find Passages Like These Romans 5 Verse 2 To 4 And We Boast In The Hope Of The Glory Of God But Not Only So We Even Glory In Our Suffering Because We Know That Suffering Produces Perseverance Perseverance Character And Character Hope Romans 8 25 But If We Hope For What We Do Not Yet See We Should Wait For It With Patience And I Can Go On And On And On These And Many Similar Passages Speak To The Importance Of Not Only Patience But Also Perseverance And Stead But I Think That One Of The Biblical Passages That Best Lends Itself To This Message Is The One We Read Earlier The Passage We Read Earlier Narrates The Story Of An Army Commander Named Naaman Who Unfortunately Contracted The Skin Disease Of Leprosy Now As You May Know At The Time Of Naaman A Diagnosis Of Leprosy Equated To A Death Sentence But Even Beyond This It Was Also An Agonizing Humbling And Troubling Illness People Who Contracted The Disease Would Often Develop Very Visible And Itchy Warts Throughout Their Bodies In Many Cases The Extremities Of People's Bodies Would Slowly Rot And Fall Off For Example The Fingers Noses Toes And Even The Edges Of The Ears Now On Top Of All Of This Because Some Forms Of The Illness Were Believed To Be Contagious It Came With A Social Stigma And People Who Suffered From Leprosy Often Had To Live Isolated Lives Now Realizing That He Had Come Down With This Disease And Knowing His Likely Fate This Army Commander Decided To Travel Down From The Damascus Region All The Way Down To The Land Of Israel In Search Of A Miracle Of Healing Because He Was An Important Soldier He Went Directly To The King Of Israel Who Then Passed Them Off To The Prophet Elijah Now Here Pastor The Story Gets Very Interesting And That's Because The Scripture Says That Naaman Showed Up At The House Of The Prophet Elijah With His Horses And Shariots And Probably With A Big Posse And Probably With A Comitiva To He He Expected The Prophet To Come Right Out Of His House To Greet Him Personally And Then To Proceed To Cure Him But Instead Of Coming Out To Greet Him It Appears That The Prophet Was Looking Through A Window And He Sees This Big Shot Personality With A Huge Entourage In Toe Oh He Said It Not Me All Right All Right Well At Least I Don't But Then The Prophet Decides Proceeds To Give Him What I Like To Call A Big Slice Of Humble Pie Instead Of Coming Out To Meet Him He Simply Sends A Messager Out To Him With Some Specific Instructions And The Instructions Were For Him To Go Down To The Jordan River And Immerse Yourself In Their Waters Seven Times The Biblical Story Goes On To Say That Naaman Felt Humiliated That He Became Angry And That He Walked Away Saying Something Like Geez I Thought For Me He Was Sure I Thought And And Not Only Would He Come Out He Would Simply Wave His Hand Over My Body And Cure Me Right On The Spot But Instead The Prophet Tells Him To Take A 25 Mile Hike To The Muddy Waters Of The Jordan River And Dunk Yourself Seven Times I Think So But Now Here's The Thing I Must Confess That By This Point In My Life I Have He Read Dozens Of Sermons About This Biblical Story And Almost All Of Them Slam Trash Criticize And Ridiculize For His Arrogance For His Being A Bit Of A Spoiled Snob With A Temper And A Bad Attitude On Top Of That And Yeah Yeah I Get This I Can See That He Does Show These Traits And I Do Believe That He Was Expecting A Quick And Easy Miracle But Pastor Miranda I Actually Want To Show Naaman Some Love This Afternoon I Actually Want To Extend Him Some Compassion And Understanding And I Think We Shouldn't Be Too Hard On Him Why Because If We Are Honest We Would Admit That Most Of Us Would Have Acted Just In The Same Way And With Less Reason To Do So And With Less Reason To Do So Some Of May Have Told The Prophet Do You Know Who I Am Do You Know Who You're Dealing With I Come From Brooklyn Or We May Have Told Them I Am The Guitarist Of Congregation Lion Of Judah Or We May Have Told Them I Am A Professor And Of Newton Or I Am A Deacon An Associate Minister An Usher A Congregation León De Judah I Have A Bachelor's Degree A Master's Doctor's Degree I Am The Head Of A Department At An Important Company Or We May Have Resorted To This Or We May Have Resorted To The Following I Am An American Citizen With Certain Rights And Privilegios Or We Would Have Said Maybe Something As Simple As I Am A Grown Man Or Woman Who Should Be Treated With A Basic Level Of Respect And Curse Etc 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 So Please Let's Not Be Too Harsh On This Dude We Probably Would Have Reacted In Same Way Moreover I Want To Focus On The Obstacles And Difficulties That Naaman Had To Overcome Naaman Tenia Que Superar To Attain His Miracle Let Us Count The Ways First Of He Had To Acknowledge That He Was In Need Of Healing And He Had To Make The Decision To Reach Out For Some Help Many Of Us Would Have Failed Right There Not Wanting To Acknowledge That We Had A Problem And That We Should Seek Help Secondly Naaman Had To Travel Approximately 260 Miles From The Damascus Area All The Way Down To The Land Of Israel To Meet The Prophet Elijah Now Keep In Mind That 260 Miles Is A Good Distance And This Was At A Time When There Was No Uber No Jet Blue No Amtrak No Greyhound No Cars So My Point Is That His Trip Was Neither Short Nor Easy Third Third We Need To Take Into Account That At The Time People Who Were Suspected Of Having Leprosy Could Not Walk Through Certain Public Areas There Were Certain Laws And Policies In Place That Sometimes Required Him To Go Through Selected Routes And This Means That His Travel Would Have Been Even More Difficult Fourthly When He Finally Makes His Way To The Prophet's House The Prophet Proceeds To Humiliate And Humble Him Even Further In Fifth Place You See That You See That The Prophet Proceeds To Tell Him If You Want To Be Heal You Are Going To Have To Travel Another 25 Miles To Get To The Jordan River So Now The Travel Is Even Further Here's Something Else We Need To Account For In The Sixth Place We Have To Take Into Account The Condition Of The River He Was Told To Wash In The Jordan River Had The Reputation Of Being One Of The Muddiest And Filthiest Rivers In All Israel It's Kind Of Like I Know This Didn't Work Too Good For You This Morning But It's Kind Of Like Being Told To Go Down To The Charles River To Immerse Yourself At The Most Dirtiest And Filthiest And Muddiest Point Of Exaggering To I Tell You What I'll Bring It To New York How About The East Of The Hudson River All Right There You Go But You Get My Point Not Exactly A Pleasant Thing And Finally In Seven We Have To Remember That Naaman Was Instructed To Dunk Himself In The Waters Not Once Not Twice Not Three Times Not Four Times Not Five Times Not Six Times Seven Times So As You Can See Things Were Not Made Easy For Naaman But To His Credit After Complaining A Little Bit He Decides To Follow The Prophets Instructions And I Imagine That When He Immersed Himself In The Water For The First Time He Looked At His Skin To See If There Had Been Some Improvement And He Probably Did This Again After The Second Time And The Third Time And The Fourth Time And The Fifth Time And Then I Suspect That After The Sixth Time He Probably Started Thinking I Don't Think This Miracle Is Going To Happen After All But He Proceeded To Dunk Himself Into The Water A Seventh Time Anyway And Lo And Behold Scripture Says That This Time After Emerging From The Wards Naaman Noticed That His Skin Had Been Restored And Not Only Had Been Restored It Had Been Restored To The Point Of That Of A Young Boy Sino Que Habia Sido Restaurada Al Nivel De Un Bebe Un Niño Yo Necesito Ese Milagro Tambien Lo Necesitamos Mucho De Nosotros We Keep Praying For But Of Course Naaman's Flesh Would Have Been Restored Like That Of Young Boys La Piel De Naaman Fue Restaurada Al Nivel Como De Bebe Why God Knows How To Do His Miracles When God Does A Milagro He Does It Well And That's Something We Can Always Count On But Point Of My Sermon Is That Naaman's Miracle Did Not Come Quickly Not Easily No Llegó Fácilmente No Llegó Rápidamente Sin Resistencia And So Too Might It Be In Our Lives The Changes We May Be Desiring The Miracles We May Be Hoping For They Make Time And Effort But God Is Very Willing If You Are Say it Again God Is Willing If I Am You May Need To Travel From Damascus All The Way Down To The Land Of Israel You May Need To Humble Yourself Before God You May Need To Make Your Way To The Muddy Waters Of The Jordan River You May Need To Proceed To Dunk Yourself Seven Times In Those Wars But God Is Willing If You Are I Think God Is Still Willing And Able To Do Miracles If You Are Willing To Put In The Time And Effort So I Want To End This Sermon By Asking You The Following Question What Miracle Of Change Have You Been Longing For What Miracle Of Change Have You Been Longing For What Miracle Of Change Have You Been Longing For Have You Been Hoping For The Realization Of Harmony In Your House Have You Been Yearning For The Bettering Of Situations In Your Marriage Have You Been Wanting To See A Family Member Leave Behind A Destructive Lifestyle Have You Been Wanting To Kick An Addiction For A Long Time But Haven't Been Able To Have Been Struggling With A Depression Or A Condition Of Anxiety Have Have Been Struggling With Some Grief Or Loss That Continues To Torment You Have Been Longing For For True Revival And Unification In The Church What Miracle Of Change Have You Been Longing For God Is Willing If You Are God Is Always Willing Is Always Willing To Effectuate Change And To Work A Miracle But The Question Is How Badly The Question Is How Badly Do You Want It Do You Want It Enough To Present It To God Today Do You Want It Enough To Persevere In Patience Do You Want It Enough To Remain Steadfast In Your Hope To Show Resilience Again I Say God Is Willing If You Are God Bless Amen Gloria A Dios Amen Gloria Señor Un Aplauso Al Señor Aleluya Gracias Señor Jesús Gracias Dios Recibimos Tu Palabra Padre Recibimos Tu Mensaje Señor Gloria Dios Lo Internalizamos Hermanos Es un reto Para todos Nosotros Hemos aprendido A través De los Años Sobre Todos Los Pentecostales Que Creemos En el Poder Del Espíritu Santo En Las Intervenciones Fulminantes De Dios Que Vemos A Través De La Escritura Nos Hemos Acostumbrado A Siempre Estar Esperando Cosas Allí Milagros Cocidos Al Vapor Y Es Claro También A Través De La Escritura Que A Dios Le Interesa Trabajar En Nuestro Carácter Crear Hombres Y Mujeres Como Cristo Desarrollar Las Virtudes Del Evangelio En Nuestros Espíritus Y La Única Manera Que Eso Se Hace Es A Través De Experiencias Que Nos Enseñan Quebrantamientos La Espera La Oración A Mitad De La Noche Esa Madrugada Que Quisiéramos Que Ya Saliera De Nuestra Ansiedad Nuestra Agonía Nuestra Espera Y Preguntamos Donde Esta El Señor Somos Como Los Disípulos En El Lago De Genesaret Movido Por Las Olas Y Dicen Perecemos Y Estamos Allí Desde Que Comienza La Noche Y Estamos Toda La Noche Remando Sin Ir A Ningún Lugar Porque El Viento Nos Es Contrario Nos Preguntamos Donde Está El Señor El Señor Está Allí Cultivando Paciencia Es El Reto De Este Mensaje Para Ti Para Mí El Señor Está Allí Enseñándonos Que Él Es El Dios Victorioso Sobre Las Olas Sobre La Tormenta Cuando Él Está En Nuestra Barca Esa Barca No Se Va Hundir El Cristiano Tiene Que Aprender A Esperar Tiene Que A Persistir Y A A A El Señor Nos Alarga La Espera Para Que Maduremos Para Que Creemos Complejidad Psicológica Emocional Espiritual Y La Única Manera Que Eso Se Cultiva Es A Través De La Espera A Través De La Lucha A Través Del Esfuerzo A Través De La Inversión Dios No Quiere Crear Pollitos Allí Que Abre La Boca Y Le Mete De Una vez La Comida Él Quiere Esperar Quiere Crear Fieras Que Persigan Y Busquen Su Comida Y Que La Agarren Y La Ingeran Ellos Mismos Capaces Digerir Su Propia Comida No Quiere Niños En El Espíritu Sino Gente Madura Que Pueda Comer Alimentos Sólidos No Solamente Leche Recibe Ese Mensaje En El Nombre Del Señor Ahora Mismo Es Un Mensaje Fundacional Formativo Para Nuestra Congregación Tenemos Décadas Existiendo Como Iglesia Haciendo Nuestro Trabajo Trabajando Duro Dando Perseverando Esperando Orando Por una Visitación Poderosa Del Señor Y Dios Nos Ha Permitido Crecer Como Iglesia En Muchas Maneras Internamente Hemos Visto Muchos De Ustedes Crecer Y Madurar Y Como Iglesia También Hemos Crecido Nos Hemos Hecho Un Pueblo Relativamente Fuerte En Una Forma Muy Humilde Muy Cotidiana Muy Sencilla Un Día A La Vez Poniendo Un Paso Delante Del Otro Yo Sé Que Dios Quiere Hacer Ese Milagro De La De La Proliferación Y De Florecer Y Que Nuestra Nuestro Llamado Se Haga Real En Un Instante También Pero Tenemos Que Sumergirnos Siete Veces En El Río Yo Que Todo Este Tiempo De Espera Ha Sido Esa Formación De Dios Porque Dios Nos Da Lo Milagroso Estruendoso Después Hemos Aprendido Lo Milagroso Cotidiano La Oración Día A Día El Trabajo Esforzado El Dejar Que Dios Nos Transforme Pagar El Precio Invertir Dar Sin Esperar Nada Si no Simplemente Ser Fieles Al Llamado El Señor Y Cuando Hemos Pagado El Precio Cuando Hemos Hecho Nuestra Tarea El Señor Dice Ahora Tu Lepra Va a Ser Sanada Instantáneamente Yo creo Que son Tiempos De Cosecha Para Nosotros Y Serán Tiempos De Cosecha Para Tu Vida El Que Sembró Con Lágrimas Con Alegría Con Regocijo Regresará Tú Estás Pagando El Precio En Tu Vida Tú Estás Luchando Y Estás Sangrando Muchas Veces Y Sudando Fijado Está Escrito En Su Libro Ese Día Es Para Ti No Te Canses De Hacer El Bien Dice La Palabra Del Señor No Te Canses De Trabajar No Te Canses De Orar No Te Canses De Clamar Deja Que El Señor Complete Su Obra En Ti Naman Y Zambullete En El Río Todas Las Que Tú Necesites Y El Señor Te Dará Lo Que Tú Estás Anhelando Tu Matrimonio Tus Hijos Tu Carácter Tu Finanzas Tu Salud Tenemos Un Dios De Milagros Y Por Eso Están Esas Narrativas Yo Quiero Ahora Mismo Que Tú Te Apropies De Este Mensaje Y Que Digas No Me Cansaré No Abandonaré La Batalla No Quitaré La Mano Del Arado Comencé La Tarea No Me Voy A Cuitear Hasta Que No Termine Y No Vea La Victoria En El Nombre De Jesús Si Tú Has Recibido Esta Palabra Decláralo Proféticamente Ponte De pie O Como Tú Quieras Rodíllate Tírate Al Piso Pero Haz Algo Que Indique Subrayo Esta Palabra Estoy Dispuesto A pagar El Precio Estoy Dispuesto A Esperar Estoy Dispuesto A Persistir Estoy Dispuesto A Aguerrear Tierra Me Ha Sido Entregada Y El Señor Me Dice Mira Que Te Mando Que Te Esfuerces Y Seas Valiente Toda La Tierra Que Pise La Planta De Tus Pies Yo La Entregado En Tus Manos Pero Esfuérzate Y Sé Valiente No Temas Ni Desmayes Yo Estaré Contigo El Lunes Por La Mañana Cuando Esté Nevando Cuando Haga Frío En El Día Persiste Busca De Dios Ven A La Casa Del Señor Sirve Al Señor A Tu Parte Tus Disciplinas Lectura De La Palabra Oración Meditación Adorar Al Señor Ser Fiel A Él Servir Darle Servir A Otros Predicar El Evangelio Hasta Que Llega El Día En Que La Mañana Apunte Y Salga El Sol De Nuestra Justicia Y Todo Sea Restaurado Como Dios Ha Permitido La Lepra Del Mundo Desaparezca Y Venga La Sanidad Permanente En El Nombre De Jesús Somos Una Iglesia Que Persiste Una Iglesia Que Sigue Persiguiendo Como Los Amigos De Gedeon Persiguiendo Aunque Estén Cansados Detrás Del Enemigo Y Vamos A Arrebatarle La Presa Al Enemigo Se Vamos A Entregar A Lo Lo Que La Merece Que Cristo Jesús Que Su Sola Gloria Tu Familia Es Tu Tierra Tu Carácter Es Tu Tierra Tus Emociones Es Tu Tierra Tu Espíritu Es Tu Tierra Tu Mente Es Tu Tierra Tu Cuerpo Es Tu Tierra Tus Estudios Son Tu Tierra Dios Te la Ha Entregado Persiste Hasta Que Veas El Propósito Cumplido De Dios En Tu Vida Gracias Señor Reclamamos Nuestra Herencia Y No Abandonaremos Hasta Que No La Veamos Realizada En Nuestras Manos Gracias Por Tu Presencia Gloriosa Yo Bendigo Este Pueblo Señor Prospera Lo Levántalo Desarrollalo Protégelo Esta Joya Padre Que Tu Estás Creándote Para Ti No Permita Que La Mano Sucia El Enemigo La Ensucia La Deshaga La Destruya Padre Preserva La Para Tu Gloria Señor Y Llévala A Su Brillo Extremo Padre Para Gloria Y Honra De Tu Nombre Señor Te Adoramos Te Bendecimos Y Decimos Bienvenida A la Presencia De Dios A Esta Comunidad Para Ti Sea La Gloria Y La Honra Solamente Para Ti Señor Den Un Gran Aplauso Al Señor Gloria A Nombre De Jesús Amén Amén Gracias